Es un tema que le dedico a mi esposa Que la quiero muchísimo la verdad Y que bueno, espero que le guste Lo que pedí, lo que me armaba así Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Y ya no tengo corazón Mi ojo es para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida Y el destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Y ya no tengo corazón Y ya no tengo corazón Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.